Buenos días chicas, bienvenidas a un nuevo video, hoy comienza un nuevo vlog, por así decirlo, vamos a llevar a mi mamá a almorzar, este, porque hoy cumpleaños, hoy 5 de julio, es cumpleaños de mi mamá, y vamos a ir, este, ay perdón, vamos a ir a llevarla a almorzar, al guafle, íbamos a ir a la hija, pero como el día de hoy tiene cita, pues no creo que alcancemos a ir para la hija, porque está más retirado de aquí, y, este, y pues vamos a ir aquí al guafle, más cerquitas, yo me los traje, y este, y ahorita voy a pasar a ir por mi mamá, vamos a ir mis hermanas, y todos, así que, acompáñenme, nosotros nos vamos todas, aquí cabemos todas, este, para llevar a mi mamá a que ella almuerce, y ya, este, al ratito, a ver que más, que más hacemos, porque el día sábado, hoy es viernes, 5 de julio, y el sábado, le vamos a hacer una comida, así que, en el saloncito, ahí también van a ir viendo, va a ser sorpresa, y el día de hoy, pues no sé si le haremos algo a la tarde, pero si es así, pues en la tarde les grabo, a ver que es lo que vamos a hacer, por ahorita, pues vámonos, chicas, ahí va Titi, fue por las toallitas, papi, para limpiarte la carita, diles adiós a las chicas, diles adiós, diles papi, acá, irme acá, diles adiós, él anda a modoro, chicas, porque todavía es temprano, son las 9, así, para mí es temprano, así que nos vemos al ratito, chicas, vámonos conmigo, vamos a almorzar, y al rato a ver que hacemos, ya llegamos aquí por mi mamá, miren, el día de ayer, ahí dejamos la, el toldo, ahí dejamos la plancha, y las cositas, como les digo, no sé qué vayamos a hacer el día de hoy, pero, lo que hagamos, ahí les voy a estar grabando, y pues aquí, esperando a mi mamá, a que salgan, para irnos a desayunar, chicas, pues cambiamos de planes, miren, no fuimos al Waffle House, nos vinimos siempre aquí a la taquería, Tafoya, aquí a la taquería de un tío, así que los que viven aquí en Birmingham, Alabama, pues muchos ya conocen esta taquería, Tafoya, vamos a ver el menú, a ver qué vamos a pedir, nomás que se ve el reflejo de la luz, y aquí ya nos trajeron las bebidas, miren, una rica agua de mango, a ver ahorita, qué pedimos de comer, chicas, estén pendientes, ya nos trajeron el almuerzo, chicas, miren, unas ricas enchiladitas, sí Carmen, aquí está la que nos atendió, y pues unas ricas enchiladas, y tacos de tripa, yo no sé, Tania, que estoy despidiendo todo, y tú Jessica, ahí mira, Jessica, ¿qué pides? Anda de mala, ya se le va a ir quitando los molos, y ahí está mi cuñado, no sé qué pidió tacos, también vale, y Jimena también, y mi esposo también pidió tacos, y Titi, pues aquí le voy a compartir enchiladas, provechito para todas, y bendiciones, a ver qué hacemos al ratito, chicas. Ya andamos aquí comprando la carne, para la barbacoa. Ya llevamos acá los platos, y los vasos, vamos a ver, a ver qué más encontramos aquí. Pues eso, si quieres, esta cuesta 48, 65, 58, ahora está muy cara la carne, chicas, muy cara. Ya todo subió, todo, todo, pero es que esta sí tiene mucho cebo, irá, mucha grasa. Pues ahorita vamos a ver, chicas, a ver qué más agarramos. Chicas, pues yo ya estoy aquí, miren, preparando la barbacoa. Miren, ya estoy este desmenuzando la carne, para ponerle el guiso del chile rojo, así que, vámonos recio, porque sea así tarde. Miren, chicas, aquí ya tengo el chile, ahora sí vamos a guisarla. Qué aroma tan bonito. Ahora sí la vamos a dejar guisando, esta barbacoa. Es muy a mi estilo, eh, chicas, no vayan a decir que, que así no se hace, que esto, que lo otro. Ya después les pasaré la receta, de esta rica barbacoa. Para que ustedes la preparen en su casa. Pero créanme que no se van a arrepentir, está deliciosa, con un olor bien rico. Así que, bueno, chicas, ahí la vamos a dejar por una hora más. Y después les muestro cómo ha quedado. Buenos días, chicas. Pues miren, hoy les doy la bienvenida a todos los que se van suscribiendo. A todos los que me dejan esos hermosos comentarios. A todos les pongo el corazón. Para que ustedes vean que sí los leo. Aquí viene ya mi princesita, mirenla. Y voy a comprar un vestido. Se preguntarán por qué. Bueno, pues ya, ya van a ver ahí en el título del video. Este, le vamos a hacer una fiesta sorpresa. A mi hermana Jessica. Y a mi mamá. En el video que ustedes van a estar viendo ahí en la decoración. Pues ahí andaba mi hermana Jessica. Jessica, no pude, no pude decir que era para ella y para mi mamá. Porque, pues, es sorpresa. Así que, este, pues no dije. Hasta hoy. Dije ya mañana les grabo y les digo que, pues, el video va a ser, el video. La fiesta va a ser para las dos, para que ustedes ya sepan. Y como han visto, ahí he publicado en los shorts y en un video que, para felicitar a mi mamá y a mi hermana. Así que, bueno, chicas. Voy a buscar un vestido. No sé realmente cuál. Mi hermana Tania me dijo que agarrara un beige como cremita. Ella agarró uno así de ese color. Y, este, y yo quería uno así como verdecito. Como verde lama. Pero dice que no hay. Así que, bueno, chicas. Les doy la bienvenida a todas a este nuevo video. Espero y lo disfruten. Y me regalen su like. Suscríbanse. Y pónganle dedito arriba. Así que, bueno, chicas. Ahorita les muestro cuando vaya a llegar a la Walmart. A ver qué vestido agarramos. Bye. Chicas. Voy media triste porque no encontré vestido. No encontré. Y, pues, ya que andaba para este lado. Bueno, pues, tenemos que pasar a, a tomarnos una bebidita aquí en Starbucks. Así que, bueno, chicas. Vamos a ir a buscar vestido a la casa de los que ya tengo. Ni modo. Hoy no me tocó estrenar. Pero no importa. Lo importante es pasarla bien. Y que todo, gracias a Dios, va saliendo muy bien. Así que déjenme pedir mi bebida. Y ahorita que lleguemos a la casa, ya que esté lista. Después le muestro. Y, bueno, chicas. Después de que fuimos al Starbucks y a la tienda. Pues, me decidí por venir por unas flores para las cumpleañeras. Acompáñenme. Vamos a buscar unas flores. A ver si encontramos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Miren, chicas, venimos aquí a la Windex para ver los arreglos o a ver qué le llevamos a las cumpleañeras. Los de este lado, pues, obvio, están más cargas, pero están bien bonitos, chicas. Miren, este cuesta, cuesta $49, y este también, el de la rosa roja, me encantó. Ese está bonito, ¿cuánto cuesta ese de abajo? Miren, miren, como estos, de aquí, bueno, dejen abrir el resto, para que los aprecien más. Ese rosita me gustó para Jessica, cuesta $34, o este también, el de estas flores, también cuesta $34. Este, miren, nomás, este está bien chiquito, cuesta $39. Miren, este, está bien chiquitito. Así que no sé, este de acá también está bonito, este. Pero creo que le voy a llevar este a mi hermana. Este o este, no sé. A mi mamá, quería llevarle este. Ya andamos aquí en el saloncito, chicas. Vamos a adornar para la fiesta de mi madre. Aquí andamos. Aquí estamos, ya este, con los globos. Y este, y ya todos estamos aquí. Ahorita voy a dejar que se grabe, chicas. Solamente que tenemos música. Y pues, ahí nos van a estar viendo. Todo obvio a la carrera, ¿verdad? Así que, ahorita nos vemos, chicas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.